bueno tenemos el cielito es como te dije con sus cosas el día de hoy tenemos la luna llena en leo tenemos el sol que hace conjunción con júpiter tenemos a venus haciendo conjunción con capricornio movimientos interesantes que por supuesto todos los tenés en la guía astrológica pero que los tengas en cuenta no la luna este hay un ejercicio hoy para el pleniluño de hoy en el libro que tiene que ver justamente con el trabajo del ego o sea que es hay hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta este es el momento de que es que se haga justicia el sol conjunto a júpiter lo que va a hacer es destapar todo aquello que estaba tapado puede ser te acordás a la altura el año pasado a esta altura todo todo todas las caídas de máscaras que hubo bueno este año esas caídas de máscaras pueden ser más macro no no tan puntualmente hombres poderosos con problemas con menores como fue operación océano sino en realidad puede haber como más destape de cosas más más macro más de darnos cuenta que los humanos nos queda tanto por avanzar y aprender que es impresionante o sea es como darnos cuenta también que el que está en un en un sitio de poder no no por eso tiene que ser tendría que ser pero no lo es no 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 esperamos que no es es un jefe es un esto es un hombre es una mujer no no hay demasiada cosa somos somos humanos el pleniluño es bien importante y bueno en los otros movimientos también al hacerse este pleniluño queda exactamente una oposición entre la conjunción y también una cuadratura con la conjunción marty urano esto hace que el cielo esté así como tipo respeto aries entonces hoy tenés un momento de comunicación con lo romántico el momento del disfrute es un muy buen momento para hacer lo que te gusta permitirte hacer lo que te gusta mañana el momento para disfrutar el momento para enamorarte un momento para mandar ese mensaje que en otro momento no te hubieras animado es el momento ahora o sea si vos pensás que esa persona te quiere que esa persona no estoy hablando esté solamente romántico no puede ser también un padre una madre un hijo este no está bueno estar enojado con la familia no es como a veces de uno dice no no puedo no está bueno vos manda un mensaje que el que sea el que tenga problemas el otro tauro conecta con tu raíz con tus con tus con los úteros de tu familia con la madre con la abuela con las mujeres de la casa no importa sos varón sos mujer es como si bueno vamos a conectar con la verdadera esencia que tiene que ver con esas mujeres que nos nos anteceden y que nos nos generan este lo que somos nos han generado entonces bueno el agradecimiento a eso por otro lado mañana también podés conectar con lo territorial con la casa con la familia con el hogar con las cosas que a vos te gustan hacer en tu casa rebe que es lo que te gusta hacer en tu casa géminis momento de comunicación esta es tu luna llena de la comunicación por lo tanto contacta con eso contacta con la familia a través de mensajes de whatsapp este es como ese momento de que voy a decir lo que tengo que decir lo habíamos hablado ya pero es importante que no te quedes con con nada mañana lo mismo comunicación buen momento para dar exámenes excelente momento para vender para buscar trabajo por ejemplo también es un muy buen momento para buscar trabajo cáncer esta es tu luna de la plata la luna de la economía proponete una o armate una frase en el libro magia tenés un montón de frases que te pueden llegar a servir para frases de la opulencia no tenés como también tenés los talimanes rúnicos para para conectar con la opulencia mañana la misma luna la misma energía conectar desde lo más profundo con el vivir bien el vivir como uno quiere no el vivir bien no quiere decir tener cosas no sea mi opulencia no tiene por qué ser la tuya ni la tuya ser la mía o sea cada uno vive la prosperidad como se le antoja o sea no 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 estoy hablando de avaricia estoy hablando de que tengo esto y estoy feliz y lo agradezco o no lo tengo estoy feliz y lo agradezco igual no sea hay gente que dice que no tiene plata y tiene millones y millones y millones y hay gente que tiene 20 pesos y se siente la persona más afortunada o no tiene nada y se siente la persona más afortunada es como es eso es el vivir en opulencia no significa tener a veces es se puede vivir en opulencia y tener mucho o no tener nada y es lo mismo querés saber cómo manejar las energías que el 2021 tiene para vos envía futuro más tu signo al 50 04 por ejemplo futuro más aries al 50 04 y yo te lo voy a estar contando leo la luna llena de tu signo en felicitaciones contacta con la energía lunar que te viene muy bien este es un gran momento momento para vos un momento de conectar con la la el reseteo del de lo de lo bueno que sucede mañana es un gran momento el momento de avanzar el momento de conectar el momento de planificar porque pensás que falta un año nuevamente para tener volver a tener la luna en tu signo es así una luna al año llena tenemos después la luna todos los meses te va a visitar pero luna llena pleniluño total como estás teniendo el día de hoy no señor eso es una vez sola al año virgo esta luna maravillosa justamente está iluminando tu sector más oscuro entonces es como que las emociones se pongan a bucear en lugares que no pensabas es conectar con cosas que no creías es ir en busca de aquello que pensabas que no podía hacer es el gran momento para eso mañana es el momento de evaluar lo que sentís yo te aconsejo hoy presidencia cuando trabajo trabajar en el cuaderno de trabajo pero si no anota que sentís hoy a quien extrañas a quien o que extrañas en qué parte del cuerpo te duele o no o estoy bárbaro o qué te pasa es escribir para acordarnos mira que no nos acordamos y yo después me acuerdo mentira no acordamos de nada hay que anotarlo porque es un momento muy intuitivo el tuyo libra seguir revolucionando tu vida seguís haciendo cambios querés 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 ser tan independiente que a veces estás perjudicando a otras personas la independencia no tiene que ser si tocando la libertad del otro es como que hacer cambios si los que se te puede lo que puedas hacer no pretendas hacer más cambios de los que crees que los que podés estás inserto en una familia en una sociedad o querés realmente es tanta libertad que te bancas después la soledad que te permite tanta revolución porque la libertad y la revolución que propone este año hoy la que te propone esta luna mira que bancarse después el decir yo me quedo solo perfecto puede ser y puede ser que estés bien pero después las decisiones tomadas en este pleniluño no tienen marcha atrás mañana lo mismo la misma luna sentimiento de cambio deseo de cambio deseo de transformación que se puede ver reflejado en la forma de vestir el cabello no sé lo que sea algo que quiero transformar y que quiero cambiar a escorpio el momento del logro muy buen momento para vos tu regente plutón hace conjunción hoy con el planeta venus esto hace que vos te transformes que logres estabilizar tu estado emocional este es un gran momento un gran momento personal de seducción y atracción mañana lo mismo esta luna te permite contactar con el logro disfruta de lo que has logrado y si lo que ha logrado no es lo que querías estás a tiempo de cambiarlo o sea podemos decir bueno esto esta realidad no me convence no me gusta no quiero estar así bueno vamos manos a la obra a ponernos a cambiar no es como pa que horrible que desgraciado que soy mira lo que me pasa no de ninguna manera vos sos artífice de tu realidad por lo tanto ponete toda la garra y hace algo para estar mejor vos tenés derecho de estar bien no puedes conformarte con estar mal con estar triste con estar solo de ninguna manera hace lo que necesites vamos triple doble doble b lourdeferro puntocom y 0 9 4 0 27 9 9 2 para encargar los libros vamos a un corte vos quedate ahí yo me quedo acá bueno son los me hacen reír esto estos chicos estos chicos estos chicos me hacen reír siempre somos chicos siempre somos jóvenes siempre somos niños estamos con la luna llena de leo que nos hace a todos estar como con el ego así brillante 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 hay una conjunción del sol con júpiter y una conjunción de venus con plutón la conjunción de júpiter el sol sucede en acuario y la conjunción de plutón venus sucede en capricornio y la luna llena está en leo el movimiento está el cielo está y hay movimientos que son bien interesantes el para sagitario esta luna en la luna profesional avances hace cualquier simpatía que tenga que ver con los avances profesionales acuérdate usar algo azul de repente para poder avanzar y seguir creciendo en tu área profesional mañana la luna va a seguir en el signo de leo y va a ser una luna que te va a permitir brillar también esta luna te puede invitar a tener contactos con el exterior que puede ser desde lo más básico de mande un mail a que a una llamada hago un zoom o no sé me enamoro en otro lugar esas cosas pueden suceder capricornio estás en el momento de la transformación es el día donde el dinero puede como tomar una dimensión no de importancia por dinero misma sino como de retribución es el día donde el universo retribuye aquello que has perdido es como bueno te pasó esto para que te doy esto otro es como un buen momento para eso el día de mañana es lo mismo es el momento de recibir algo una sorpresa un regalo algo que te guste disfrutarlo el día porque es un momento que lo puedes disfrutar acuario la luna llena enfrente estás como yo con los focos hacia adelante es mucho y muy fuerte el impacto que tenés a través de esta luna contacta con el otro contacta con vos y que sepas que lo que el otro te muestra no es más ni menos que el reflejo de tu propia persona entonces si estás diciendo que fantástico que fulanito o con que horrible que fulanito estás hablando más de bosque que de nadie más hay que agradecer al otro que nos muestra continuamente aquello que no queremos ser piscis no mañana acuario pero mañana acuario estás en el momento de contactar para con personas que te interese estar la pareja los socios los equipos formar equipos y grupos como te dije ver cuáles son las tareas que vas a compartir es un buen momento para compartir responsabilidades y es un buen momento para compartir disfrute también vamos por piscis el trabajo la salud pueden jugar de una mala pasada seguramente te sientas muy cansado cosas que tienen que ver con lo físico no como eso que no sé qué me pasa estoy cansado bueno esta luna genera esa sensación de mucho cansancio como que hubiera una cantidad de energía que se te hubiera escapado descansar toma las cosas con calma usa color blanco que seguramente te va a ayudar mañana lo mismo es probable que sientas que no te podés levantar si podés quedarte en cama quédate porque es un momento donde la energía tiene que recargarse la batería parece que estuviera así totalmente vacía y si nosotros queremos prender el teléfono visto con la batería vacía se vuelve a apagar ni siquiera prende la lucecita bueno eso es lo que te está pasando a vos estás agotado y hay que descansar bueno disfruten de este pleniluño disfrútenlo mucho nos vemos mañana que pasen muy bien